Estamos en la tienda Uck, en los outlets, mira las pantuflas, están lindas, 40 uff, mira, estas me encantan, 40 uff. Estas, están lindas, mi marca favorita, gotas, una de las de las niñas, como para allí, una de estas, mira, estas negritas están hermosas, mira las bufandas. Mira estas, están las negritas. Gracias. 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 Gracias.